Aquí ensayando unos temas con estos adolescentes de 16 años Temas de música parrandera de la vieja Aquí están todos, con el junior tanto Están cogiendo de la música a la música parrandera Estamos montando la música todavía Aquí ayudándoles a pasar esta adolescencia Están sincronizando su cerebro y hay que ayudarles a coger un buen camino Yo me llamo John Erasso para ver si se puede Ayudarle a sincronizar su cerebro Dele al bajo normal Daniel, al bajo normal Daniel, así como lo estaba antes Dele al bajo normal Daniel, así como lo estaba antes No, no Es que no es como pick No largas la música Ven, dale A ver, a ver Un, dos, tres, un, dos, tres, sí Un, dos, tres, sí ¿Cuál? Cantará el Luridís ¿Vale? Cantará el Luridís Así no, ve Ve, ve, ve No, 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 otra vez Dale, pues Cuadrati Esto es que lo sé Porque el doctor está detenido A ver Cuadrati Cuadrita Cuadrati Cuadrati Gracias.